Lens Video Producciones Lens Video Producciones Lens Video Producciones Lens Video Producciones, los expertos en streaming Los expertos en streaming Para que tu evento llegue a todo el mundo Abarcando todos los hábitos del mundo de la información Amplía tu audiencia, la calidad marca la diferencia Conformados con el gran equipo técnico, producción y audiovisual En tiempo real Contáctanos, lensvideopro.gmail.com facebook.com-lens tv.com.mx Lens TV Lens TV Sin fronteras Papá Pinto Fodio que saliéramos en Lens TV Después de las 9 de la noche Todos los martes, lo viral, la sátira y mucha crítica con humor De los sucesos más trascendentales en el mundo El pueblo donde no pasa nada Con Marlene Botello y Alan González Todos los martes a las 9 de la noche Ay, ya te déjalo como sea Por eso, todos los martes a las 9 de la noche Por Lens TV Aire Eh, eh, eh Ah, sí Aló Estoy esperando a las chicas Eh, eh, eh ¿Cuáles chicas? Estoy en un table Oye, pero todavía no les dan chance de trabajar Pues no se andan apenas manifestando No, discúlpeme, pero a mí ya me están dando servicio Ah, bueno Ya el servicio ya está Mi privadito, mi copita Pobrecita, necesitan que trabajar Chinga, tú también También te vas a poner en ese plan No, no, bueno O sea, yo nada más preguntaba Es más, lancé por ahí la pregunta en Twitter Incluso ni siquiera interactuaste Y se me hizo raro que no me preguntaran ¿Cuál? ¿Cuál? En Twitter les puse Este, compartí algo de la nota Y entonces, este, yo decía que Que bueno Sería, es un Es un Es uno de los business Que es de primera necesidad O sea, realmente es necesario Que ya estén trabajando ¿Ellas? Claro que sí Ya, pues claro que sí A ver, ¿a dónde vas a mandar al viejo Que está estresado Y tú estás hasta aquí? A ver, ¿dónde? 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 ¿Al viejo estresado? No, hombre, no No, no sé La acción Diría ahí por ahí un compañerito Que ellos van a entrar en la acción Yo creo que yo no lo mando ahí Porque luego ahí, ¿cómo? O sea, olvídate tú O sea, que la chamaca va a hacer el cubrebocas Y la careta Pero ¿y lo demás? No, pues Le echamos la iso A ver, Reina Con permiso No, está complicado Está complicado Como el mal muerto A ver, con permiso Está tan complicado Que deseamos desde la semana pasada Que en Los Ángeles, California Están regresando nuevamente Al código rojo Porque Este, al color rojo Porque están Subiendo los casos De manera Impresionante O sea, la gente Se Desbocó Así de ir al cine De ir al café A los restaurantes Lo que están haciendo Por aquí Algunas personitas Al parque A todos lados Te voy a enseñar Pero ahorita vamos a empezar bien Pero antes que todo ¿Cómo estás? Ya bienvenido al pueblo Donde no pasa nada ¿Con ustedes Marlene Botello? Ahí Sí ¿Qué tal? Le echamos el cito No hombre Nomás cae el agua Saludos a nuestros amigos de Querétaro Que se inundaron bien bonito Déjeme decirle Este Saludos también a Primario Ávila Que ya está en la parte técnica Mire Ya ni hace nada Nomás para decirle las cosas Ya Ella ya no me está chacoteando Desde que se junta mucho más Tiempo con un tipo Llamado a Mirka Que es Que es el productor general Pues ya ves Y luego el otro Que ya trae mascota No hombre Pues se le olvidó todo Ya ves que tiene Una mascota nueva Pues ya Que el Rambo Pero pues tiene más cara De patitas Que de Rambo Exactamente Ya hasta suben TikToks Fíjate Nada más O sea Nada más Nada más Fíjate Cómo está Cómo estará la situación Que ya no toma Cheve Que ya nomás se la pasa con el perro Ay no Nunca va a ser posible No creo Nomás así Bueno pues saludos Saludos también a todos los que nos están viendo De todas partes de la república Y de parte del mundo Este es el pueblo de Pasarada Y empezamos con esto Que es muy bonito Oye En lo que es local En lo que es Zacateca Le diremos que este día Se rompió el récord Ay Hay que estar orgullosos Este Maravillosamente hoy ¿Cuántos Marlene? 65 casos Histórico pues hasta ahorita Una bicoca Chihuahua Que barbaridad Ya estamos alcanzando a Durango Con estos 402 ¿Cuántos fueron? El día de hoy Ay no recuerdo Pero Es una bicoca Acabo que mira Salimos Aquí no Miriam Seguramente ya está conectada Sí Te digo A fin de cuentas La gente sigue saliendo Sin cubrebocas Sale porque Tiene que salir Porque nomás se la va a pasar A ver que Que hay en la calle Este No o sea En verdad Es Un despapalle esto Y es un número Bastante alto Que si nos llega A preocupar ¿Por qué? Porque Porque Está valiendo madre Lo que pasa Es que La gente Se ha visto Muy relajada Desde un inicio Y Ya después De que cambió El semáforo Se vieron Todavía más relajados El problema Aquí es que El número de casos Va en incremento Yo no sé Cómo dicen Que nos estamos Portando súper bien Cuando estamos Viendo En la cuestión real Pues un desfase Totalmente Diferente a lo que Nos dice el señor Gatell Y lo que nos está Diciendo gobierno Definitivamente Bueno Todos se están Preguntando ¿Qué va a pasar? Si van a regresar Los chicos a la escuela Si vamos a regresar A una normalidad Bueno A decir verdad Y lo vamos a seguir diciendo No vamos a regresar A una normalidad No Mientras no haya Una vacuna Al alcance Entonces De primera instancia La vacuna De segunda instancia Aunque hubiera vacuna Pues espérense Porque a que nos llegue Y luego Tercera parte Pues tenemos que regresar De manera escalonada Y poco a poco Ya platicando Con el epidemiólogo Yo le decía Que si compraba Todas las cosas Como para la escuela Desde uniformes Y cosas así No Lo más probable Es que Terminemos el año En línea Que es lo que están Haciendo en Estados Unidos Por ejemplo Ya en todas las escuelas Se determinó Que el ciclo escolar Seguirá en línea Hasta diciembre Entonces Si hay una nueva Normalidad de regreso Será hasta el año Que entra Es decir Hasta 2021 Alan Entonces La gente No le está cayendo Al 20 Que si hasta 2021 Se está viendo Un regreso Más o menos Equilibrado Pues porque Están saliendo ahorita Y todavía llorando Con lo de la feria Y ahorita Vamos a platicar Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Es que hay una falta De irresponsabilidad Por parte de la gente Que piensa Que esto ya se termina Desde el principio Yo no entiendo Como tú lo mencionas Yo no entiendo De dónde sacan Que es un Semáforo Anaranjado Porque los casos Siguen aumentando Este Ya lo vimos En Nueva Zelanda Volvieron En Europa No, en Nueva Zelanda Cerraron otra vez Todas las actividades En Australia Están valorando Y están haciendo Lo mismo En Estados Unidos Por querer Reactivar su economía Ya ven El señor Trump El señorito Trump Ahí está Y nosotros Por seguirle la corriente También haciendo lo mismo Seguimos Y México Se está convirtiendo O se convirtió Ya en un país Que es En el primer lugar De fallecimientos Por COVID Entonces Yo no entiendo Las autoridades No sé Qué están esperando Yo no sé Lo que va a pasar Me da miedo Porque hace días El fin de semana En China Resulta Resulta que por comer Marmota Mormota O marmota Ya está saliendo La peste bubónica O sea Ya Por favor Pues ahora es que Mira No es por nada Pero empiezan a ver Dark Dark O sea La verdad es que Este año Ya nos habían dicho ¿Te acuerdas Que tuvimos por ahí Unos programas Con unos amigos Que nos platicaron Voy a invitar A Héctor Otra vez Sí Caray Hay que tenerlo Invitado Porque ya nos platicaban Que 2020 Iba a ser un año Complicado Y bueno Hablaba en cuestión De complicado Hasta en Relaciones Que teníamos En esa actualidad De relaciones Personales ¿Te acuerdas? Que dijo Que iba a haber Muchos truenes Y que también Iba a haber Como que sí Que iba a haber Reacomodos A lo mejor Con relaciones Pero que iba a haber Muchos truenes Con esas relaciones Que tenían En las que Estábamos en actualidad Bueno Que no se podía Generalizar Pero que sí Había una fuerte Influencia Para que esto pasara Pero que además Se venía una ola Súper fuerte De Tsunamis De terremotos Y bueno No nos vaticinó Así una pandemia Como tal Pero sí Vaticinó Muchos cambios Y movimientos Importantes En el A nivel global Exactamente Entonces 2021 Todavía no se acaba Alan Entonces todavía Pues va a haber Mucho De dónde cortar Para muchos Este Dicen Ya es el final Del mundo No No es necesariamente El final del mundo Pero Bueno Acuérdense Que el planeta Ya está pidiendo Como un respiro Y están pasando Cosas Que tienen que pasar Por naturaleza Este Es como Cuando empiezas A remover Un terreno Porque vas a construir Pues empiezan A salir Los animalitos Que están enterrados Entonces Estamos haciéndole Cosas al planeta Ay De Joaquin Tienen que salir Me explicó Oye Es que Híjole Ay Es que Que fíjense Esto O sea Veste bubónica Veo que Hace ratito Estaba viendo Una nota Creo que fue En el Excelsior De que Descubrieron Otro COVID Más reforzado Mutado Y más peligroso Del que se tiene Y yo si Ay Ya no voy a salir A mi casa Ya no voy a salir Ya no voy a salir No voy a salir Nunca viste Una película De Este John Travolta De los años Setenta Que se llamaba El niño de la burbuja Donde era un niño Que era Era un chavo Que estaba enfermo Y que no podía salir De su burbuja Porque se podía morir Así voy a salir Yo voy a empezar A comprar globos Y voy a hacer una Y así voy a andar Por toda la calle No me toque O sea Si toqueme Pero No voy a salir De mi espacio Interno No Lo que pasa es que Ya no es tanto No salió del espacio Sino cuando vas a salir Tendrás que salir Muy protegido Y salir de verdad A la esencia Yo creo Que tenemos que empezar A tratar De cuidarnos Y no vamos a poder Estar Ahora sí Que en bola Como estábamos Acostumbrados Y tendremos Que Reacomodarnos En esta nueva normalidad Justamente A mí lo que se me hace Así como Súper raro Es que ahora La gente quiere hacer Tantas cosas Que antes me hacía Ahora sí Quieren vacacionar Cuando a veces Ni siquiera tenían Un peso para ir Ni aquí a Zapoqui Si no Nunca van al parque Y hoy quieren Volverse runner Si quieren Ya comprar bicicleta Es más Ya todos quieren Hacerse fitness Ya todos quieren Entrar al gimnasio Entonces Yo por ahí Veía un meme Yo por eso Sigo tragando Chucherías Yo por ahí Veía un meme Mira ya me trajeron Un cafecito Que rico Este Por ahí Veio un meme Para todo Porque si apresuramos Las cosas de verdad Entonces ya no van a tener Ni un segundo más de vida Y decíamos Pues si ya hay gente Que realmente Está acostumbrada A hacer ejercicio Necesidad Pues Pero que podemos llamar Necesidad O sea A que podemos llegar A ver O sea Hay gente que a lo mejor Lleva un estilo de vida Alan O sea A lo mejor Si hay gente que dice Pues sabes que yo me dedico Al Fisiculturismo Y a lo mejor Yo no tengo Tantos aparatos Como en el gimnasio Donde estaba pagando Y no voy a invertirle A lo mejor Ahorita en eso Pudiera ser No sé Pudiera ser Ay caray Perdón Es que quise matar Un zancudo Y Entonces Si me explico Que Este O sea Vámonos calmados Si nunca has ido Al gimnasio Pues espérate O sea Hazte una dieta Prepárate Que nunca has ido A lo mejor Ponte de dieta Y luego Ya De mí no De mí no estás hablando mal Por favor De mí no hables mal No No De ti jamás O sea Pero si a lo mejor La gente Lo que puede hacer Es eso Me explicó Como que yo Los veo desesperados Pero digo Ay O sea Neta No sean payasos Vean la chance A la gente Que si ocupa Estar asistiendo A determinados lugares Si no vas al cine Alan No te pasa nada Que por cierto Ya van a abrir El nuevo Autocinema Y estaremos Pues si Va a estar padre Hay que decirle Habla Que los invite Que no se haga Si nos está viendo No te hagas Vladimir Si tenemos Que ir a dar fe Pero cada quien En su carro Y así Entonces Si tenemos Como que Como que ser Muy congruentes De asistir A los lugares Que realmente Sean necesarios O sea A lo mejor Dices Ah pues tengo ganas De ir a que Me den un gimnasio Ah pues Me den un Perdón Un masaje Pues ok Agendo Voy O sea se vale Si necesito ir a que Me corten mi cabello Pues agendo Ah claro 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 ¿No? O sea puedo tomar Las cosas Con la nueva normalidad Como se debe Pero Este También no piensen Que nos vamos a volver A juntar en megabola Y que el gimnasio Va a estar mega lleno Y que va a ser un lugar Para ligar O sea Pídense Porque ahorita Esos lugares No van a existir No espérate Si usted piensa Que saliendo de aquí Ya se va a ir a cazar Y que toda su familia Y vamos a estar todos Bailando el caballo drogado No rompa No olvídese Ya no vamos a bailar El caballo de rodeo El payaso de rodeo No Ya olvídese Ya no vamos a poder hacer eso Porque No ahorita Por lo pronto No payaso de rodeo Ni caballo dorado De toda la vida Ni sopa de caracol Olvídenlo Ahorita no va a haber Oye Nos manda saludos Miriam Monroy Desde Durango Mira No salgas de tu casa Porque ahí está Peor que aquí Peor 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 Porque son contagios De arriba de 100 Por favor Quédate en casa Y luego nos dice Moni Moni que no puede faltar Y que son destacados De nuestra página Otro bot Dice Ya es por demás Ya no es cuestión Del gobierno Ya es cosa personal La gente Esa mujer se queja De todo Sigue saliendo Como si nada No Ahora la verdad Es que yo coincido Con ella Porque efectivamente O sea Si el gobierno Nos canta reggaetón Banda No vamos a quedarnos En casa Y D. Hernández No está Dice D. Hernández Una variante Sí del COVID Se propaga Seis veces Más Rápido O sea Ahorita estamos En una Pues Que ¿Cómo podríamos decirlo Alá? Como Muy Muy Propensos O sea Estamos en un pico Así súper propensos A que en cualquier lado Hasta un gargajo Que alguien se haya echado Por ahí En la calle Eso Con el zapato Eso A la casa Sí exactamente Mira Luis Pineda El jefe de información Del periódico Victoria de Durango Saludos Saludos Luisito Cuídate porque Insisto en Durango Está muy fuerte No salgas de tu casa Puro home office Puro office En la reporteada Mi querido Luis También Ahora Mónica Nombre Mónica Anda con todo Si a mí me va a urgir Al gym Pero siempre Me quedé ¿Qué dice? Me dé clases Subconductores Por Ay No va a pasar Mónica Permíteme Usted te está dando Clases en línea ¿No? Sí Déjame decirle Esos comentarios Van en otro programa No aquí Por favor Sí Adiós Saludos a Lupita Ay Lupita Nava Que nada más No se me hace Ir a No 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 Ni voy a ir No Me compré Mis botas Para irme A lo de Semana Santa Ahí las tengo Guardadas Lupita Y son unas botas Hermosas Luego se las voy a enseñar Ya ahorita pura chanclas Más Ya voy a irme a comprar Otras porque estas ya chafiaron Este Pero bueno es que ahorita la verdad es que no Ni pensar en ferias Ni pensar en 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 que van a ir al baile del pueblo O sea Nada de eso Mira a mí lo que me encantó que en San Pedro Lo que hicieron esta última vez Hicieron un evento muy pequeño para la elección De su De su reina De su feria Que bueno Dejaron ahondado la cuestión de la fiesta Pero lo religioso Lo continuaron Entonces eso está muy padre Porque no No Dejaron pasar pues sus siestas Y elegir a su reina Pero pues no hicieron Pues la gran feria Como se Se hacía en San Pedro Y los Los del gabacho Pues tuvieron chance De por lo menos Aventarse Una misita Este De aventarse Algo del evento Y pues ver que en San Pedro No se pierde la tradición Todos los que están en Estados Unidos Que tampoco pueden venir Porque tanto ellos Como nosotros Nos exponemos Oye saludos a María Kuki García Robles También que nos está viendo Como no Desde Querétaro Claro sí ¿Cómo te fue de lluvia? ¿Cómo les fue? También bonito Que se puso Oye vamos a iniciar pues Con los videos ¿Qué te parece si vamos? Hablando de Durango Tan bonito Tan chulo Ay no tengo la misma opinión Pero adelante Ah Zacatecas Es más bello para mí Es mi terruño Si usted es Durango Pues bueno O sea tan chulo Saludos Saludos Pero bueno Igual a Zacatecas Todo el país es bonito Este oye Vamos a ver esto Del paciente Que se quiere salir Del hospital general de Durango Este Vean nada más esto Vamos a verlo Para que lo vean Mira Ahí está Ahí está Oye con todo el rabo De fuera el señor Claro Pero bueno Imagínate la desesperación Y lo mal que se siente La gente cuando está Enferma de COVID Se quieren huir Porque también No está padre Estar ahí Entre tanta gente Enferma Peor que tú No y este Y le pregunta Oye y cómo ¿Cómo se levantó? ¿Qué pasó? Este no Pues es que Ahí está O sea Viene nada más O sea ¿Cómo se les pudo Haber escapado? Presuntamente Estaba enfermo De COVID No es lo que Salió en primera instancia Pero Oye O sea ¿Cómo se te escapa Un paciente? No cállate Que se te escapa Se te enferma más Porque está expuesto No y todo lo que expone Exponer a quien Encuentren en su paso Exactamente O sea Familia y todo No, no, no Es que No Es que Mira Alan No La verdad es que La gente no tiene idea Yo Yo que En mi Experiencia personal Sufro Bueno Sufrí mucho tiempo De Los pulmones No tienen una idea Lo horrible Que se siente estar enfermo No poder respirar Alan Es lo peor Que te puede pasar En la vida O sea Cuando tus pulmones Te fallan Es lo peor A la gente Que se ha enfermado Ya de neumonía Que le ha dado Neumococo Que tiene asma No saben La gente que tiene Fisema O sea El El no poder respirar De manera regular Te 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 Pone muy ansioso La gente No Era Entonces Yo por ejemplo De repente Que me dan las crisis Y ya te tomas Como el medicamento Que medio te abre el pulmón Y ya puedes respirar Es El del COVID No es de manera inmediata Porque no hay una solución inmediata Entonces Te tienen que tratar tiempo Con Con antibiótico Y con oxígeno Entonces la gente Se pone muy ansiosa Se desespera Porque no puede Pues recuperarse De manera inmediata Alan Entonces La gente Que está enferma De COVID La verdad Mis respetos La que ha salido Y la que ha salido Ha salido todavía Como un tanque De oxígeno O sea No hay Experimentado Gracias a Dios Y afortunadamente Hay gente Que se da cuenta De inmediato O que Dos Tres síntomas Y va y se hace la prueba Y de inmediato Le dicen Tienes COVID Y se guarda En su casa Se cuida Se toma algún Medicamento Que le ayude A combatir Algunos síntomas Y se queda en su casa Y eso Eso ayuda muchísimo Pero la gente Que ya va muriéndose O sea Que ya tuvo como Una semana COVID Y no fue al doctor Esa es la que Se está muriendo En los hospitales ¿Me explico? Porque No No sé A lo mejor Estuvo un tiempo Asintomático Y ya cuando acordó Pues ya no aguantaba Respirar No Y lo peor de los casos Es que va a llegar Un momento En el cual Yo digo Que ya cuando Pasas al momento Del entubamiento Es porque Ya no sabes Qué va a pasar Ya no sabes Qué vas a revertir Y ya Te tienen que dormir Porque no No toleras O sea Tu mismo cuerpo Rechaza Rechaza Ese tipo de cosas O sea Todavía cuando tienes El conito aquí Pues bueno Aguantas vara Y medio como que Ahí te la llevas Con el con la insuficiencia Pero ya la gente Que están intubando Y la tienen con un respirador Que Dios los bendiga Porque es como si estuvieran En terapia intensiva O sea Hoy vives y mañana Quién sabe Exacto Entonces No nos ha caído el 20 Ahorita si te fijas tú Ya no es nada más que Hay una persona lejana Que sabrá Dios quién es Ahorita ya se está enfermando Desde el vecino El primo El tío Ya se está muriendo El abuelito El sobrino Ya se está enfermando El gobernador El presidente Exactamente O sea Ya ahorita Todo mundo Hace unos días Este Ya se registró Otro Otro caso De un presidente municipal El de Pánuco Exactamente El de Pánuco Ya se hizo la prueba Resultó Al parecer está controlado Parece que está en casa Pero aún así Pues no está exento De que se agrave Si no se cuide en casa Porque ahora estamos en casa Y estamos también exponiendo A los que están en casa Claro Pero fíjate una cosa Esto es lo que pasa Porque no nos cuidamos Pero este video Es el que sale Que sucedió en Guasave Este fin de semana En las playas En Sinaloa Ven nada más Te voy a poner Papá Eh Yo volé Todo mundo En calle Todo mundo Pisteando Qué bonita La playa Y sabes Y sabes que Esos son los casos Que se van A Durango A Mochi A Culiacán O sea No nomás No nomás se quedan En Mazatlán O sea Toda la gente De fuera Está yendo al puerto Exacto Pero si estamos echando La cheve Ya estamos viendo El marecito Os acabo que Ven nada más La irresponsabilidad De salir todos Y mira Y luego no estamos hablando De que fue Que fue en el mismo lugar O que todos están separados O Qué sé yo O sea Todos están juntos O sea Todos están haciendo bolita Pues claro Pues es que Y lo peor del caso Es que pues dicen Ya entre la bola Si nos graban Pues ya ni se va a saber Porque luego de repente No quieren salir Para que no salgan En el quemón Pero la bronca aquí Es que hay niños Hay niños Completas O sea Todavía siguen pensando Que esto es un plot A nivel internacional También ya salió Otro de los presidentes Con prueba positiva De COVID Que fue El de Brasil En Brasil ¿Verdad? El de Brasil Que decía que no pasaba nada Y que no Nada Ajá Él había bajado muchísimo La guardia Estaba tipo como Nuestro presidente Ay ahorita voy a pasar Y no pasaba nada Y pues bueno Ya le tocó Ya dio positivo De COVID Pues parece que lo tienen Muy cuidado Pero bueno Hasta el más incrédulo Esto es A lo que se expone Ahora Es que bueno No nada más Te estás exponiendo Tú insisto Estás exponiendo La integridad De la gente Que te rodea Y eso también Es una falta De responsabilidad Ahora Vamos a ver Nada más Ni nada menos A un tipo En la Ciudad de México Que ya ves Que empezaron Esta semana Entre la semana pasada Viernes Sábado Domingo De que estaban hablando Referente a que Que no te pongan El láser Del termómetro En la frente Porque te va a causar Cáncer Te están destruyendo Las neuronas Te está haciendo daño O sea Bueno es que la gente Ingedula Ya no haya que inventar Como lo del líquido De las rodillas Y mira Te voy a pasar Vamos a pasar Este video De este personaje Que no lo dejaron Pasar a una sucursora A pagar un Hacer un pago Porque no traía Cubreboca Pero también Por el hecho De que No se Le estaban diciendo El armado Que quería Que le tomaran La La esta La temperatura En la mano Y no quería Que la pusieran En el cerebro Porque le estaban Matando El cerebro Así de esas Ven nada más Al tipo Que óyelo Óyelo Pero no me puedes obligar A ponérmelo en la cabeza Porque me está radiando ¿Me entiendes? Rayos X Que se me están Armando al cerebro Y yo no me voy a mover De acá Para darle El lugar a otra persona Yo como mi brazo Y come la A 14.5.5 De una temperatura No, 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 no Como sea Como sea Pero yo no voy a permitir Le voy a dar el lugar a nadie Y me voy a salir Y me voy a permitir Que me pongas a la carro Voy a hacer un pago Tengo que salir Ahí a los demás Los demás si quieren Ahí A mí no me lo tienen La mano si No, entonces Así es amigo Así es Si quieres pagar ¿Cómo la ves? No, bueno Es que luego A mí no te vas a poner Mal plan Pero son protocolos Ahora Yo no me cuido Bueno El establecimiento Si no vienes Con las medidas No entras Ahora Ya todo el mundo Sabe Que hasta para entrar A una tienda De la esquina Tiene que llevarse Su cubrebocas Si usted no se cuida No se cuide Es más Hay mucha gente Que dice Yo nomás me traigo El cubrebocas Y no No me venden Las tortillas Pues lléveselo O sea Que sea por lo menos Responsable En ese aspecto Ala Oye Quiero mandar saludos Sí Díaz Que dice Maricoqui Que llovió muy fuerte En Querétaro Sí O sea A ver si se limpian Ahí poquito De tanto Coronavirus También que tienen Por allá Y más las vibras Oye Y Brenda Chines Saludos a todos Los que hacen posible Este programa Que Brenda Chines Por cierto Anda por allá También en Estados Unidos ¿En qué parte Andas Brenda? Y platícanos Cómo les está yendo Por allá Con el coronavirus Exactamente Oye Sí O sea Este personaje Pues dijo A mí no me pones Porque me estás Matando al cerebro O sea Es radiación O sea No es radiación Que tipo Chernobyl O sea Además que te lo pueden poner Como en ciertas áreas Ni siquiera es necesario Ponértelo en En la frente Te lo pueden poner Como en el cuello Y no sé si en el brazo O algo así O sea También hay que explicarle Luego a los guardias Que tampoco se deben Conflictuar Si la gente no quiere Es decir Sabe que si no quiere No puede entrar Entonces es la oportunidad Al que viene atrás No piénselo Y así No se conflictúen Sí Porque hay clientes Que sí son como Pues muy Muy tercos Y siempre quieren Tener la razón Aunque saben Que no la tienen Entonces Yo sí digo Que no se desgasten Porque siempre Hay gente incrédula E irresponsable Oye Pues oye El presidente Se salió Se fue a Estados Unidos Ya le hicieron La prueba del COVID Dice que salió negativo Ahora A mí me extraña mucho Lo que hizo Pues dice Porque nadie Hemos visto Si enseña El papel Exactamente O la placa Porque le ponen así Como si fuera una prueba De embarazo Que tiene que salir Las rayitas Para ver si es Positivo o negativo Eso sí Pero Lo que no hace En México Lo hace en Estados Unidos O sea Es como los paisanos Que apenas pasan El puente Y ahora sí Quítate el Quinturón de seguridad Y fásame una cheve Porque en Estados Unidos Te suben Y te cargan Vamos a ver el video Lo comentamos Los protocolos Son fuertísimos Alan Ahí aunque seas El presidente Donde seas Tienes que seguir Tienes que respetar Por supuesto Mira Mira Es por eso O sea Tienes que hablar Y tienes que ser Congruente Con lo que hemos hablado Tienes que ser Congruente Con lo que hablas Y lo que le dices Velo Aquí en el avión Si va con el Si va con el Cubrebocas Pues si no lo bajan ¿Por qué en palacio De gobierno No lo hace En las giras? Porque está en su casa Si él se hubiera ido En un avión De presidencial Pues no se ponía nada Pero como va En un avión comercial Tiene que acatar Las normas Y reglas Protocolarias Para poder subirse A un vuelo internacional Es más Le faltan los guantes Faltan los guantes Pero velo Me preocupa Que esté ahí En la puerta De emergencia Se me hace Que él pidió puerta Ya le trae por ahí Un saco de esos Así por si se tiene Que aventar Ya no más Le avienta la puerta Y salta ¿No? Fíjate nada más O sea No es posible Que pase esto O sea Que en México O sea ¿Cómo es posible Que nomás Porque no quiera No utilice El cubrebocas Y en los protocolos Se los tiene que poner O sea Si me parece Algo incongruente Me cae que si me parece Algo incongruente Muy sacado de onda O sea No 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 me parece No me parece Que diga una cosa Y haga otra Oye Lo que a mí Si se me hace Como de Ok Ya ahí va Va con Donald Trump Bueno Ya está allá Evidentemente Donald Trump Está muy firme En la cuestión De lo del muro Porque bueno En Arizona Está muy fuerte Sí Ya lo del muro Este Ya es un hecho Que la ley Está entrando De manera Fuertísima Para la cuestión De los inmigrantes Y bueno También El tema De los dreamers Que Con la cuestión De la pandemia Pues ya están Queriendo regresar A muchos Que están estudiando Allá Con permiso Con visas O permisos Especiales Para poder estar Estudiando En Estados Unidos Y que a eso Sí Debido a la pandemia Los están regresando Ya a sus lugares De origen Aunque Pues la mayoría Están asentados Allá Ya con trabajo Sí Pues obviamente Con familia Porque muchos Lo que hacen Es que Pues viven allá Tienen años Viviendo allá Sacaron el permiso Como pues Para poderse quedar En el país Por lo menos A terminar De estudiar Para poder Pues repartearlos Si es que El gobierno No se queda Con ellos Y pues nada Que Trump Está aprovechando Esta situación De pandemia Para repatriar Prácticamente Quiere echar Para atrás La ley Que Obama Puso en pie Que era para Respaldar a todos Estos dreamers En Estados Unidos Pero Bueno No sé A qué va el presidente Pero esperemos Que vaya El tratado De libre comercio Al T-MEC Al T-MEC Oye No sé Si va a supervisar El muro El muro O va a apoyar A los dreamers O ya se los va a traer A todos En el avión O qué va a ser Porque yo sí Estoy como Voy a estar Muy atenta A ver Vámonos a trabajar No Oye También la que dio Mucha Mucho de qué hablar Fue La no primera dama Porque En días pasados Cuando El día primero No Cuando se iba a cumplir El aniversario Pues Vas Resulta que pasa esto Que le mandan Un Twitter En el cual Ella dice Y hace la alusión Hace dos años Los ciudadanos Que somos Los verdaderos Guardianes De la democracia Logramos lo impensable Elecciones realmente Democráticas Hashtag Primero de julio ¿Sí? José Ángel David Guerra Que es un tuitero Dice ¿Cuándo atenderán Personalmente A los padres De los niños Con cáncer? Gracias por su amable Respuesta Para lo que La señora Beatriz Gutiérrez Muller Dice Yo no soy médico A lo mejor Usted Sí Ándele Ayúdelos O sea Ángícole Y esto fue Un despapalle En redes sociales Le tupieron Fue cuando salió Él en la mañanera En la lagañera Diciendo Que es el presidente Que ha sido Más atacado De toda la historia Después de Madero Bueno y déjame decirte Que también quisieron Como van a ser De huevos al pastel Diciendo que este José David Guerra Muñoz Era un bot Y que pues Era una cuenta Que nada más Estaba como que Constantemente Este Atacando Atacando Lo que sí es cierto Es que No son maneras Ni de responderle Así fuera un bot Ella es Exacto La esposa del presidente De nuestro país Y segunda La cuestión De los tratamientos Para los niños Con cáncer Ha sido Una piedra En el zapato Durante Todo este año Y lo que Lleva Y lo que le sigue Más atacado Porque No se les ha atendido Desde que hubo el problema De que las vacunas Eran adulteradas Que no eran vacunas ¿Te acuerdas? Sí Con el caso De Veracruz Ajá Se ha venido cargando Con una situación Bien complicada En este tema Para los niños Con cáncer Y los papás Por eso Han estado haciendo Como que tanto Movimiento O sea El hecho de que No los veamos diario En las noticias No quiere decir Que ya se les haya Solucionado el problema Alan Entonces Evidentemente Cada vez Que pueden Pues van a sacar A colación El problema Que están teniendo Con esta situación Y es La verdad Es como Pues muy Muy respetable Que los papás Estén buscando Ese foro De manera constante Porque no quiero Imaginar Cómo sufren Las personas Que de veras No tienen Para estos tratamientos Porque Cada inyección Te cuesta Muchísimo dinero Entonces Imagínate La desesperación De que Por un día Que no tenga Tratamiento Tu hijo Puede perder Pues todo un año Probablemente O la vida Entonces Pues digo Me pareció De muy de mal gusto No sé Si hay la persona Que le maneja La cuenta Pues O es ella O fue ella Y le van a echar La culpa Al community No sé Cómo le hicieron Creo que sí Pidió una disculpa Por ahí Sí Sí Pero bueno El ocho Ocho está ¿No? Sí O sea Para mí No eran las formas Definitivamente No son las formas No eran las formas Independientemente De quién es O qué no es O sea No Para nada Pero sí Pero sí me parece Que tiene que tener Un poquito más De empatía Con los papás Y con los niños Que tienen esta enfermedad O este padecimiento Que es el cáncer Porque como tú lo dices O sea Híjole Es delicado Muy delicado Así es No pues bueno Ni hablar Ni comentar Oye este Ya para darle También para terminar Esto del COVID Déjame enseñarte Un bonito video Bueno todo está relacionado Pero bueno Esto es lo que está pasando En Corea del Sur En Corea del Sur Lo que están haciendo Es que con drones Están educando a la gente Están dando el mensaje Que deben de Utilizar el cubrebocas Y es una cosa Fantástica Ay me encanta Con drones Con colores Haciendo Así es que bueno Aparte Decir que allá En Corea Y en todos esos lugares En China Y eso Ya la cuestión De pirotecnia Como es Aparte de costosa Es sumamente contaminante Ajá Utilizan pura tecnología Como los drones Y eso está padrísimo Porque aparte Bueno Genera Es buen espectáculo Claro Y este Pues no contamina Y pues puedes hacer Una serie de De imágenes Y de cosas Padrísimas ¿Quién iba a pensar Que la película De Spiderman Se nos iba a hacer realidad Algo así? Oye Estaría padre Que en cualquier parte De la república No sé En Zacatecas En arriba del cerro De la Bufa En Durango Ahí por el cerro De los remedios Rayo láser Ese que ni se ve Lo que pinta En el cerro del padre Exactamente Ah no sé En Querétaro Ahí por el cerro De las Campanas En Torreón Por el cerro De las Noas No sé Vamos Que pusieran Un espectáculo así Para que la gente Es mejor una canción De reggaetón Ay que fea Oye nos dice Brendita Chinis Dice saludos Desde San Antonio Texas Ahí está Y la verdad El virus Tuvo un aumento Apenas hace Tres semanas Fíjate nada más Ajá Dice Era poco Era un poquito Para volver a la normalidad Dice En cuestión de restaurantes Bares Concurridos Pero Ay Chinis No veo A ver si ves Ya no pude Dice Dice Apenas hace Tres semanas Se quería Un poco Se quería Poco Poco Tiempo Volver a la normalidad En cuestiones de restaurantes O sea Debido a que las personas No tomamos las medidas necesarias De un 75% de aperturas Ya bajó al 25% O sea Llevaban un avance importante Y la gente se desbocó Lo mismo pasó en San Antonio Lo mismo pasó en Los Ángeles Y lo mismo está pasando en San Francisco O sea Ya prácticamente En todos esos lugares Donde Y luego lo peor del caso Es donde hay más gente latina Déjame Vuelvo a insistir Más del 40% De las personas Que están muriendo Y infectadas en Estados Unidos Son latinos Exactamente Pero ¿Qué crees? Les vale Como ahorita Lo vimos en el Lo vimos ahorita En el En el video La gente Le vale Un sorbete ¿Por qué? Porque le vale Un sorbete Este Salir Ay ¿Qué dice la criatura? Este Le vale Un sorbete Salir Y no cuidarse Y es lo que hemos hablado O sea No les importa Absolutamente nada Ahora Fíjate nada más Hoy La semana pasada El miércoles No sé si el miércoles O el jueves Les voy a presentar Nada más una parte Oficialmente La Feria Nacional De San Marcos Quedó suspendida Cancelada Cancelada Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver Al presidente De turismo Del estado Vecino De Aguascalientes Lo que dice Dice oficialmente Que por cuidados Y por situaciones Del mismo COVID Lo Se queda cancelada Vamos a escuchar A todos Y que siempre Están atentos Agradezco a la ciudadanía De Aguascalientes Siempre por su apoyo Y solididad El día de hoy Estoy aquí Para darles un aviso Importante Histórico Que sienta un precedente Y cambia realidades Ya que vivimos Un momento En el mundo Que debido a la pandemia Vino a cambiar Nuestra forma De vivir De convivir E inclusive De festejar En específico Para nosotros Nuestras tradiciones Es por eso Que atendiendo La prioridad Que nuestro gobernador Martín Orozco Ha manifestado Siempre Respecto A que la salud De la gente Es primero Y apegándonos A los lineamientos Que nos marcan Las autoridades De salud Tanto estatal Como federal Hemos tomado La decisión De cancelar La edición 192 De la Feria Nacional De San Marcos Esto Para asegurar La salud Integral De todas las personas De aquí De Aguascalientes De México Y del mundo A partir del día de hoy Todo el equipo Del patronato De la Feria Nacional De San Marcos Estará trabajando Para que la próxima edición Sea la mejor De la historia De Aguascalientes Agradezco nuevamente Su atención Y quedo atento A sus preguntas Esto fue una rueda De prensa virtual Que hizo el secretario De turismo De Aguascalientes Anunciando Esto Oficialmente ¿Tú cómo lo ves? Marlet No, bueno Es que Pues nada más Era como Reconfirmar Lo que ya se había Platicado Lo que ya habían expuesto De esta feria Evidentemente Pues era muy lógico Que la feria Ya no se iba a realizar Ya es muchísimo Tiempo de desfase Prácticamente Pues van a llegar Casi a su edición 2021 Porque ellos tienen En abril Su feria Entonces No tendría caso Hacerla ya Para pegarla Incluso con otros eventos Si es que se llevaran A cabo unos eventos Similares A fin de año Pues se contrapondría Y pues La afluencia De personas No sería la misma No me explico Si la quisieran hacer En octubre Pues a lo mejor Las fiestas de octubre En Guadalajara Iban a opacar La feria nacional De San Marcos Entonces Lo ideal era Como cancelarla Independientemente De cualquier cosa Y pues bueno Y el mismo Muy buena decisión Exactamente Y aquí La de Zacatecas Pues En el mismo tenor ¿No? Porque pues La gente todavía Esperando la feria nacional De Zacatecas No El día El día dos Y yo hablé ayer Con Gerardo Romo Él le hizo Él de De la Su página Es de Agora Digital Y nombramos Del medio Él hizo la entrevista Y le dice Divido la alza De contagios En el estado Y en el país Benjamín Medrano Quezara Estimó que no hay Condiciones Para que se realice La feria nacional De Zacatecas Este año Pues la prioridad Es cuidar la salud De las personas Este Entre Abro comillas No hay condiciones Para anunciar La feria En este año Debido a la situación De la pandemia Y la prioridad Es cuidar La salud De la población Y en este caso Sobre la curva De contagios Que baje En octubre O noviembre Podría provocar Un rebote Dijo así Medrano En entrevista No hay nada más Importante Que procurar La salud No tenemos prisa Por hacer La feria nacional De Zacatecas Este año Gracias 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 Sí Sí Eso debe ser prioridad Solucionar Y que tengan Abasto De medicamentos En lugar de un tren Pues bueno Es que Hay cosas Que se tienen Que Que solucionar Todos los estados En todos los países O sea Hay prioridad Y ahorita La prioridad Pues va a ser La salud Y también El apoyar Este A los pequeños Negocios A las pequeñas Empresas A medio Reactivar Un poquito De manera Diferente Su Su negocio Yo lo que vi Por ejemplo Allá En Durango En la capital Del ayuntamiento Lo que están haciendo En sesiones De cabildo Y eso Que me pareció Algo muy bueno Por ahí Lo compartí Y es que Están apoyando Mucho A los músicos A la A los vendedores Ambulantes Como pues les están Dando cierto apoyo Como ciertas becas Exacto Que bueno Se soluciona No les están dando La despensa Ojo No Están teniendo Como una especie De beca Que bueno Esa beca Pues a lo mejor Dices Tú la puedo reinvertir ¿No? A lo mejor Si me dan Cien pesos Pues compro Este Cien pesos De churros Y hago bolsas De churros Y vendo churros A domicilio Me explico O sea No es para Fíjate nada más Cómo se diversificaron Sí, sí, sí O sea Es para que le vayas Pensando Porque luego también La gente quiere Que el gobierno Nos esté manteniendo A todos Y créanme Si viviéramos en Canadá No hubiera bronca Pero vivimos en México Híjole Es que es eso O sea Cómo vas a apoyar El mercado Inclusive Ya los de la Aquí en Zacatecas En la La Canaco Y en Y otros sectores Comerciales Este Ya salieron A discutir El hecho De que Esta situación De De que la feria No es una actividad Primordial Y segundo No Beneficia Al comercio Local Simplemente Al comercio Que viene De fuera O sea A los empresarios Que tienen El suficiente Capital Para hacer Una feria Yo no sé Cómo va a estar La situación El próximo año Económicamente Yo no sé Cómo se va a presentar Esta situación Que va a venir Que no sé Cómo nos vamos A levantar Económicamente Porque apenas Apenas Estamos viendo Cómo Hace cuenta Como si un niño Chiquito Que se está levantando Y se cae Y se vuelve a caer Y se vuelve a caer Y se vuelve a caer Y empieza otra vez Así Y yo no sé Cómo le vamos A hacer Económicamente No si Muchos Este Muchas personas Lo bueno Y qué bueno Que tienen Un trabajo Fijo Me refiero A son burócratas Tienen Trabajan En ciertos sectores Gubernamentales Que tienen Su Si a lo mejor Los que medio Este Tenemos a lo mejor Un trabajo Una ronchita segura De un poquito Pues tenemos Ahí algo poquito Pero A lo mejor Los que Además de ese poquito Le rascamos En otra cosa Pues no creas También le estamos Sufriendo O sea Creo que todos Estamos apechugando Un poco De lo que tenemos Estamos como Alargando Alargando Ahí un poquito Pues el chivo Sí Estaba una encuesta Por ejemplo A nivel nacional Que me hacían De docencia Y decía Bueno Te ahorras Lo que te gastabas En el lonche O en gasolina De ir y venir Todos los días De llevar a los niños O del trabajo Este Y yo Pues sí Pero me estoy Gastando más luz Y más agua En mi casa Exacto O sea Y a lo mejor La salud mental También en algún momento La voy a tener Que trabajar Y también le voy a tener Que invertir ¿Sabes? Porque el confinamiento También esto Te puede generar ¿Qué está pasando? Que a mí ya se me está Antojando tomar Un coaching Emocional En la vida Porque de repente Me siento como triste Y de repente No sé Entonces Me explico Que puede haber Hay pros Y hay contras Como en todo También estoy contenta Porque estoy en casa Estoy con mis hijos Estoy con mi familia Estamos bien Este No estoy preocupada De que de repente Porque andas haciendo Otras cosas No ves a tus hijos En todo el día Y yo digo Ay pues hoy los veo Todo el día Literal O sea Desde que me levanto Hasta que me apuesto No hay un momento En el día Que no los ve Y eso está genial Porque cuando estás Trabajando Eso se pasa todo el día Y no los ves O no convives Y ahora sí Entonces Mucha gente Decide Estoy 12 horas Trabajando sentada En mi casa O sea Cuando en mi trabajo Pues estoy sentada Unas horas Y camino Y voy Y vengo Y hago Entonces Nuestra vida Está cambiando Pero también Tenemos que ver Cómo nos vamos a adaptar Esta nueva realidad Ahora Vemos que no nada más El COVID es bronca Va a haber otras cosas De las que nos vamos a enfermar Alán Alán ¿Sabes qué? A mí me preocupa más Enfermarme Que me empiece a enfermar De lo emocional De la cabeza De Llora Y luego Claro Lo que hablábamos El viernes En nuestro otro programa Que tenemos En otra En otra plataforma Digital En la cual Y la ansiedad Y empecemos Y Pues acabo Que nos vamos a echar Una copita Pero es Para relajarnos Porque estamos Encerrados Y el martes Otra copita Y el miércoles Ya te haces un alcohólico Porque todas las semanas Te la pasas bebiendo O todas las semanas Te la pasas Para relajarnos Para relajarnos O todas las semanas Te vuelves workaholic O sea O te la pasas llorando En una esquina Porque estás frustrado Porque Mil cosas O sea Debemos de Equilibrar Y eso Lo tiene que entender La gente O sea No son los únicos Que están viviendo Una situación complicada Todos en casa Estamos viviendo Situaciones complicadas Hay mucha gente Que sus relaciones Ya tronaron Hay mucha gente Que se está divorciando Incluso Y que bueno A lo mejor No es tanto Por el coronavirus Alan Es porque en realidad Están saliendo Las verdades Y a lo mejor Pues ni siquiera Tenías tanta empatía Con la persona Con la que te trataste Y esta fue la oportunidad De saber Que pues no había Un match Después de 10 años Y luego de repente No, pues 10 años De uno, de dos, de tres meses De lo que sea Pues sí O sea Exacto La pandemia Nos está enseñando También a muchas cosas O sea Lo que sí Lo que no Qué nos debemos de cuidar Qué debemos de hacer A valorar Lo que tenemos A planear A mejorar Muchas cosas Sí, o sea Debemos como de adaptarnos Creo que en lugar De que la gente Esté chilleteando Mejor Vamos a ponernos A sacar lo mejor De esta pandemia Porque todavía nos falta Sí Inclusive Dice Lupita Que dice que El desempleo Está peor Sí, pero mucha gente Yo estoy viendo Muchos compañeros Muchos amigos En muchas partes De la república Ya estamos Estamos tratando De hacer hasta Doble empleo O sea El normal Y vamos a vender Pizzas Vamos a vender tacos Vamos a vender algo Para poder Que te alcance Que te alcance Porque si no Para abajo Mira Se conectó Ay Se conectó La doctora Ay Nos comenta Sí Ah Tenemos el honor De que nos comente Ay Si ya son muchos meses Y se ocupan Días distintos La salud mental Es hasta más importante Ahorita Por eso tiene perro nuevo ¿Verdad? Por eso tiene mascota ¿Verdad? Para que el perro Chupe toda esa energía Negativa que trae ¿Verdad? Ah Oye Pues ya casi Para irnos ¿Qué crees? Tengo un video Bien bonito ¿Qué vas a hacer ahora? No Nomás Primero Voy a enseñar ¿Estás en una taquería? Sí 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 Estoy cenando Sí Sí Aquí A mí no me hace nada El COVID Mira Allí está la gente Por favor Cuatro de enana Y uno de trompa Palaceño Entonces Ay no De trompa No me gusta Ah no Entonces ¿De qué? ¿De qué quieres? ¿Vistecito? Uno de pastorcito Ah yo no De pastor Alemán Por favor Porque el inglés No nos gusta Entonces Oye ¿Quién dice a los españoles? A ver Ahí te va Ahí te va Ahí te va Es muy bonito Este video Este Muy bonito Muy precioso Me das miedo Teresa Es que luego Tú sales con cada cosa Ve esto Ve Y luego tus poemas Son los Twinkie Wonder Y eso es Tengo raro Ve Eso Eso Ay no veo Oye Ahorita que estoy Yendo a la chona Ahí está Déjame subirle Estos españoles Hicieron un TikTok Y fueron criticados Deja ponerlo otra vez Fueron criticados Porque Que no les gustó Ve Oye Pero también ¿No viste El nuevo payaso De rodeo Cómo lo bailan Los milenials Ah sí Cómo lo ves ¿Cómo lo ves? Ay sí bailan bien Ay se ven así medio modositos Así medio raditos No No Ellos se ven muy bien Tanto paso para eso Pero Pero ¿Qué crees? Pero ¿Qué crees? ¿Qué hora de qué te vas a vestir? Ay Ya que ya les gustó Ya les gustó Que ande de ¿Pero qué crees? Te veías bien Con la Con la Con el pelo rosa Ah sí ¿Pero qué crees? No me tengo que peinar ¿Cómo ibas a salir más arreglado tú que yo? Entonces ¿Qué crees que va a pasar? No tengo idea Me da miedo Tereso ¿Por qué? Si yo no hago cosas malas Y arriba yo Mi mamá Y la tira ¿Qué vas a hacer? Más miedo Ay no Te voy a mejorar No Nos van a censurar Producción No le den cuerda por favor Estoy bonito como los españoles ¿No? ¿Qué? ¿No les gusta? ¿Qué? ¿Les gusta más los españoles que yo? Yo también tengo cuerpo Ah no Deja el video de los españoles Aparte no bailas tan bien Aparte era mover como así Tocar Y hacer movimientos Y tú nomás te mueves como Como enrollando Ya Ya no bailes como china ¿Sabes qué? Me sentí como el doctor Ya ves Dice la doctora No por favor ¿Qué? ¿Por qué? Ya se salieron Un chorro No ¿Qué? Ya se salieron Un chorro 30 conectados Beso 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 Ay que la canción Ya ven cómo son Ay ¿Por qué? ¿De qué se va a vestir? Ay ya les gusté ¿Para qué? Ya se hizo payaso ¿Qué? Ah caramba Está medio frío a esta edad ya no puedo a esta edad ya no puedo a esta edad ya no puede uno hacer muchas cosas porque se puede enfermar o no, deja de decirlo entonces este bueno pues ahí está ay que va, Álvaro, no, no tú de plano a ver, que el tico diga a quien le gusta más los españoles esos no, por los españoles porque se ven lindos bailando si les quedó bien el tiktok, si me gustó le echaron ganas pero es que luego somos como somos como made in chistas mira Maricuki dice que si, que si bailas y se pone en la monita que está bailando Maricuki lo hizo porque le gusta la rola de la rola como bailas tú yo no bailo bien acaso yo no, tengo un cuerpo tengo un cuerpo, tengo un ritmo no, no, no está tan chido no, mejor este cuídate mucho no haces sus movimientos no quiero porque ahorita no puedes ir al hospital por cualquier cosa pues mañana voy a manejar ¿qué? oye pero aparte le quieres entrar a la competencia con el Richie porque ese si hace buenos tiktok es que si, se está volviendo un un máster en lo que se refiere a a tiktok ya si Mario ponlo a chambear en algo por dios santo porque este ya ya no, ya tenemos artista de tiktok ya luego le vamos a presentar los que tres que tenemos preparados dice Mónica García esa no esa rolita no por favor ay no pero a Mónica es como más fresh no le gustan las de la chona ni nada de eso de eso que pues toca clarinete y ella más así música más sí más de sinfónica Beethoven y así ay ay yo le he visto ya con cuatro chéveres y ponme la de chente yo quiero yo le he visto yo le he visto o sea a mí no a mí no me engaña mira ya me tapó el primario me cae que aquí no puede ser oye y luego también este cuéntanos a la por ahí hay una tendencia también en Twitter bien cañona ya ahorita ya se traen pero si de de un ala por ahí en en Querétaro a varios de los funcionarios oye no funcionarios no tengo mira resulta que el Querétaro el fin de semana Corina Salinas que es conductora de Televisa Querétaro este primero en la cuenta oficial de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado sale un post de parte de ella anunciándose de que la vean porque ella conduce el fin de semana varios varios bloques noticiosos en Foro TV pues bueno pero este sale no es un cuenta particular sino en la cuenta del Gobierno del Estado de la Secretaría de Obras Públicas esto tronó y nos hizo movernos a todo mundo a todos los tuiteros al grado que por ahí ciertos amigos entre ellos Juaneri arroba Juaneri este el mismo Pedro el Lobo bueno muchos sacaron el contrato de un contrato en el cual a la señora a la señorita Corina Salinas solamente por y son 10 twitters twitter de enero para acá que ha posteado le pagan alrededor de 120 mil 120 mil pesos esto es 22 mil pesos mensuales quincenalmente viene ganando 10 mil pesos y esto desató una serie de situaciones de situaciones de contra como te puedo decir este situaciones de de interés porque si eres conductor de un noticiero oficial de una televisora grande no puedes trabajar en gobierno del Estado y ser juez y parte porque pues el periodismo es una crítica el periodismo para eso es por ahí decían en alguna película llamada de post los dueños del Washington post porque es la historia que el periodismo es el periodismo es para es sirve para los gobernados no para los gobernantes entonces esto desató una situación grandísima en la cual también hay otros tantos comunicadores en medios fuertes entre ellos pues si lo vamos a decir en exa exa fm de querétaro que también conduce un noticiero en la mañana en televisa que también tiene mucho que ver en este sentido de estos cobros otra persona llamada marco vinicio marco vinicio arredondo lo que pasa es que también las cuotas excesivas son como para alivianar a los amiguitos y entonces como ya no les podemos dar tantas cosas de aviadores pues entonces les estamos dando otras responsabilidades y el problema es de que pues luego nos van embarrando y es como una bola de nieve no aquí se le vino el teatrito abajo pero pues hay que tener mucho cuidado porque en las cuotas acuérdense que todo el mundo está como muy al pendiente si mira es que no importa o sea aquí el punto es de que porque tienes que pagarle a estas personas a estos vamos a decirle compañeros de los medios esa cantidad de 50 mil pesos mensuales 20 mil pesos mensuales en el sentido de que hay muchos medios que no te toman que no los toman en cuenta este me suena me suena me suena ecodiario me suena me suena algo así algo así que tienen contratos muy grandes y a los medios y sabes que lo que más me cae es que los que tienen los contratos más jugosos son los que luego se andan peleando por los contratos mínimos que se les pueden dar a otros medios y eso está pasándonos aquí en Zacatecas porque el día que los pequeños nos unamos entonces cuidado con los grandes oye nos están reportando que desde Querétaro las lluvias hace una hora fuertísimo están varados incluso camiones urbanos a media calle y lo que es en la zona de los camiones están que botan es decir llega llega el agua a los pies de las personas que van en el camión arriba entonces imagínate lo que ha subido el agua si en la zona de los que conocemos Querétaro este la zona de la calzada Belén que está al norte de la ciudad está inundada lo que es viñedos también fue una situación que se inundó totalmente varias iglesias inundaron en estas colonias muchas el drenaje está debes de recibir está sacando hay partes de la ciudad donde el cual el drenaje parece fuente y si otra vez tuvimos un problema de que gobierno municipal que es el principal que hace ahí las cosas los drenes no fueron limpiados también como ciudadano o sea a quien se le cubre en los dren y en las alcantarillas mire basura a montón para que se inunde esta ciudad que conocemos Querétaro Querétaro es un le llamamos es como un sombrero de charro pero al revés va así mire y se inunda todo o sea es una situación ya nos pasó hace dos años que se inundaron en el cual este también camiones se fueron y hubo este se hicieron hoyos en las avenidas atrás de una avenida llamada Antea que es la plaza más grande comercial en Querétaro donde hubo socavones donde se fueron camiones de transporte urbano taxistas que hasta el momento no se les ha dado a la ayuda a la familia que no se supo que pasó en este sentido entonces si Querétaro está ahorita la situación de lluvia es muy fuerte aquí en Zacatecas lluvia hace rato muy fuerte pero se calmó pero hace una semana estuvo el aguacero entonces recuerdas que estuvo pero fuertísimo que se inundó la clásica avenida San Marcos quien conozca Zacatecas es una avenida que se encuentra al norte de la ciudad que forma una U y en esa U el agua llega hasta dos metros fuertísimo fuertísimo dice dice Marico aquí dice Viñedos Soterra estuvo muy muy fuerte sí bueno que sí andaban limpiando pero que de veras estuvo muy muy fuerte aquí el detalle es que bueno van a seguir tenemos por ahí una tormenta como ustedes han estado checando el estado del tiempo y van a seguir las lluvias todavía fuertes incluso para Zacatecas están pronosticadas entonces bueno pues este a cuidarse a cuidarse de las lluvias a cuidarse del COVID a cuidarse de los moscos a cuidarse de prácticamente todo estamos expuestos de mil cosas ahorita estaba viendo el reporte por ejemplo en Durango hoy como quiera pues estuvo más tranquilón esta noche se confirman 11 defunciones y bien 27 casos positivos más en Durango de los cuales 7 se encuentran hospitalizados y 6 se reportan graves 14 son mujeres y 13 son hombres entonces pues bueno ya llevan ahí una cuentita importante fuerte y pues bueno esto no para no hay que bajar no hay que bajar la guardia y bueno hay muerte por COVID hay muerte porque ayer tuvimos en la noche 6 5 5 muertes también de la delincuencia organizada entonces pues ya no salgan por los tacos porque o les da COVID o les cae la bala perdida oye estamos está en crisis este país pero bueno muy bueno esperemos que se haya pasado un momento agradable con estas tonterías y con esta información dice primario que no que no le cayó en gracia lo que yo hice que él prefiere que yo salga de lentejuela hay que bailar payaso de rodeo de milenial ah si como no pero de ese del que bailan así que no ese no me gusta me gusta si eso está bueno para la próxima semana les voy a tener un show de este voy a hacer como tipo que lo voy a traer me solté el cabello ah no si a primario dice que no esperamos que nos traigas más cosas ahora resulta que ya ah ya tienes que traernos algo pues si eres parte del show que te pasa el primario que quiere verme con lentejuela si queremos verte como muy activo aparte te va te va no pues gracias la cuenta por favor porque ya vamos ya nos vamos por favor joven la cuenta si ya no ni me acercaron mi taco pero bueno ya si déjalo ahorita me gusta déjame irme pues voy a salirme de la de la de la de la de la dice que del closet no no la próxima vez te traes un closet para la parte de atrás así como no ya me voy con las muchachas porque ya es hora este voy a regresarme otra vez al antro porque ya es hora así es entonces pues bueno esperemos que se le haya pasado muy bien ya van a salir eh oh oh los traigo el billete para que jajaja mira ya están hablando caballero caballero no tiren no tiren la colilla del cigarro a la pista porque la de la descansa me han platicado me han platicado claro sí 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 caballero caballero no o sea qué bonito no son lugares de esparcimiento normal sanos mira no tienen dinero para su ropita pues hay que donarles dinerita entonces pues bueno ándale jajaja a peisy vámonos primario vámonos este vámonos y nos vamos a llevar a esos lugares porque ellos no conocen ni chanito ni juanito ni ni peisy ni tampoco ni ricky ni anuar no 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 son muy santos ellos jajaja sí mira ahí está el tubo ya lo ya lo limpiamos bien ya está todo bien sí claro oye que por cierto ya ya los gimnasios pues ya están empezando a reabrir algunos habrá que ver cuánto duran abiertos también ay voy a ser como un amigo que tengo ay cómo se llama se pida como navarte o nada no sé cómo se apellida creo que nada que se saca fotografías en el cerro en el despacho voy a sacar puras cosas así bien bonitas vas a ver ok creo que se apellida nada creo que se apellida nada entonces bueno sí entonces dice 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 lili que no te va a dejar que lleves a a esos lugares de perdición no no si yo no el chavo va a quedar afuera ya cuando yo no pueda salir pues me va a sacar él ay ajá te va a estar esperando a ver a qué hora sales de ese lugar claro 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 pues oye por eso son los amigos pues bueno nosotros a seguirnos informando por cierto que este ahí en los noticieros te pongas el listo porque seguramente va a haber muchos más detalles de lo que estuvimos ya platicando aquí así es así que mire de todas maneras póngase listo vean los noticieros y los pasos informativos que tiene LES TV desde todas las noticias con nuestra compañera ay sí con nuestra compañera ay sí con la Cris Velasco claro Cris Velasco ay sí soy la presentadora ay 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 me quiero mucho sí entonces este bueno ahí está también la barra de programación el jueves el chal ay sí ay sí con mis cuatro compañeras ay las quiero mucho ay por favor este este también vamos a estar pendientes de lo del autocinema ah sí vamos a vamos a tener que ir vamos a tener que llegar con nuestro gafete de prensa soy de prensa soy de prensa con permiso con permiso oye por cierto estuvo por aquí el la ispuro de oro con tu ah sí cierto el ispuro de oro sí 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 estuvo como la semana pasada creo que lo vieron sí estuvieron ahí ustedes producción ¿verdad? no ay no abre la boca ya sí te cabe entonces fue una reunión ahí muy íntima pero sí este estuvo el gobernador de Durango para checar lo del COVID en la zona limítrofe de entre Durango y Zacatecas exactamente sí sí exactamente sí estuvo ahí muy bien para blindar la zona exactamente pues ya nos vamos porque mire Primaria ya tiene muchos sueños está nomás bostece bostece vámonos porque ya tenemos sueño y mañana hay que trabajar cuídese mucho nos vemos que esté muy bien va y siga las líneas de comunicación de Infomedios de Lens TV de todos ya nos vamos ya porque ya viene la muchacha y yo tengo que pagar ahí nos vamos Lens TV Lens TV sin fronteras Papapito Fodio dijo que saliéramos en Lens TV después de las 9 de la noche todos los martes lo viral la sátira y mucha crítica con humor de los sucesos más trascendentales en el mundo El Pueblo Donde No Pasa Nada con Marle Potello y Alan González todos los martes a las 9 de la noche ya te déjalo como sea por eso todos los martes a las 9 de la noche por Lens TV Lens Video Producciones Los expertos en streaming Los expertos en streaming Para que tu evento llegue a todo el mundo abarcando todos los ámbitos del mundo de la información Amplía tu audiencia la calidad la calidad marca la diferencia Conformados con el gran equipo técnico producción y audiovisual en tiempo real Contáctanos Lens Video Pro arroba gmail.com